Sabía que no me podía hacer muchas ilusiones, pero... Lo siento. No, no, no. Lo puedo evitar. Ya sé lo que está pasando. Los maldini te están asustando. Te han interpuesto una acción de amparo, seguro. Pero tú no te preocupes. Tú eres Rodolfo Rojas y tú puedes pagar un ejército de abogados. ¿Puedes o no puedes pagar? ¿Por qué estoy llorando a la señora Socorro? Disculpe, no lo puedo evitar. Ya no hay plata. ¿Cómo? ¿Tengo que devolver mis zapatitos? Miren... Rodolfo, ¿tenemos que devolver todo? Ay, no. No, no. No, mis zapatos no. No, mis zapatos no. Nadie me va a quitar mis zapatitos. Nadie. No, no. Pero... Pero... Messina, muchacha. No. Yo no, no. Mi mansu einen. Por favor, no. Me gusta. No. Montse Juan es belleza Me había hecho tantas ilusiones Yo sé que lo que voy a decir no es muy cristiano Pero les juro que quería refregarles a todas las personas que me dieron la espalda Cuando más los necesitaba mi triunfo No sé, a todas mis compañeras de colegio A las hijas de mi tía, a mi tía Paula, a mis primas, a todos Pero Rubí, sí, no les he contado Pero Rubí ha comenzado a mandarme mensaje Claro, como ahora sabe que Nicolás ya no tiene plata Y es un pobretón Bueno, yo ahora también soy pobretón Pero a mí no me interesa, yo estoy muy bien con Luciana Y su papá me quiere Uy, no El platanazo Le prometí que iba a ser su socio capitalista Ahora se va a gastar un montón de dinero No es tu culpa, hijo No, la culpa es tuya Te dejaste asustar por falsos argumentos legales La fregaste, la recontra fregaste, rodo No me llames rodo ¿Y cómo quieres que te hable, brother? Ay, pues, ¿por qué? ¿Por qué ha salido tan tarado? ¿En qué momento he dicho yo que la plata se ha acabado? Bueno Tú dijiste ¿Cuándo? 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 Ayúdame, madre ¿Tú dijiste que...? Yo dije que era una irresponsabilidad gastar el dinero de esa manera Porque hay algo que tienen que saber Y ahí fue donde nos mandaste a sentar Sí, porque se trataba de algo importante Sí, ahí fue donde tú contaste tu historia Él se puso a gritar y tuvo a llorar Es que no pude evitarlo, perdón Lo único que quería decirles Es que hay mucha delincuencia por todas partes Y si siguen haciendo esas demostraciones de ostentación Pueden llamar a los delincuentes Era eso Es solo eso Entonces, la plata La plata está Donde siempre he estado La plata sigue a nombre de Francesca Maldini Mientras yo me estoy gastando mi liquidación Si supieran Pero ¿Qué clase de desalmados son ustedes Para querer quitarle los zapatos a esa pobre criatura? Perdón Lo siento Pensé que se estaba cometiendo una injusticia con la muchacha No se preocupe, padre Monserrat siempre complica todo Ay, pero ustedes empezaron con sus llantos y sus gritos al cielo Porque habían perdido toda la plata ¿Perdieron la plata? Con todo respeto, padre ¿Acaso tenemos Tenemos cara de haber perdido plata? No, gracias a Dios no ha pasado nada malo Así que puede usted contar con nosotros para lo que necesite ¡Qué bien, qué bien! Te tomo la palabra Creo que Francesca Maldini no se equivocó al escoger gente tan buena para dejar su dinero Gracias Permiso Gracias, padre Sabine, señor Gracias No debiste decirle al padre que cuente con nosotros ¿Por qué? Porque el padre es medio pedigüeño Incomodaba a Madame con eso Bueno, pero si tenemos plata Es nuestra obligación dársela a quien más lo necesita, ¿no? Qué lindo, mi vieja habló Y el brother aplica ¿Cómo dijiste? Que el brother aplica ¿Aplica? Aplica Aplica ¿Monserrat? Sí, señora, socorro Un coñac, por favor Sí Y a mí un whisky en la roca, por favor, Monserrat Y yo sé, señor Peter A mí un poquito de agua de azar Porque este con sus tonterías y socorro con su llanto me ha puesto un poco nervioso ¡Ah! ¡Sumimase! ¡Socorro-san! ¡Chino! ¡Chino, ven acá! ¡Únete! ¡Tómate un trago! Giro japonés ¡Socorro-san! ¡Ah! Señora socorro Es usted ¡Ah! Es... Perdón, Giro, todavía no me acostumbro Sí, dime Socorro-san Esto, ¿eh? Giro Estando ordenando las cosas que antes comprando Pero de repente Giro Encontrando esto Imaginando que no siendo para usted, ¿eh? No No es para mí Eso queriendo decir Que siendo para... 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 Sí ¡Ah! ¡Joder! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Gorrinji! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo Ese es el Power Ranger Que nunca te pudimos comprar Te acordaste, madre Gracias, no, gracias, muchas gracias Este es el juguete que siempre quise Toda mi vida lo quise Bueno, bueno, tuve uno en versión pirata No era Power Ranger, sino poder ranjar Sí, era una porquería, pero... Pero este es el verdadero Qué loco me hace recordar a nuestra época Cuando... cuando éramos... Éramos pobres Agarro Gracias Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias Gracias, Rodo Gracias, gracias, Rodo Ya quedó bacán Bacán ¿Qué tal este vestido? Es como para el cumpleaños de Carmela, ¿está bien? Qué lindo vestido ¿Sí? Si supieras cuánto cuesta No dirías solamente qué lindo vestido ¿Cuánto te costó? Ah, qué importa Me voy a probar otro Todo está bien Mientras no se ponga un signo en la cabeza Pero cómo digo que todo está bien Si el plan de Madan se está saliendo de control Casi le da un soponcio cuando Pensaron que la plata se estaba acabando ¿Qué dijo Manolo Sobre el señor Raúl del Prado? Sí, Benjamín, sí Yo sé que el equipo satelital cuesta 300 mil dólares ¿Qué es lo único que tenemos en la cuenta? Bueno, es una inversión segura Tú pruebe el cheque Yo después le digo a nuestro socio capitalista Que nos devuelve el dinero Sí, todo va a salir bien Créeme ¿Tú crees que yo soy un tonto O un idiota Para hacer ese tipo de gasto Sin haber pensado bien las cosas? ¡Claro, Benjamín! ¡Claro, Benjamín!